Señores, Gloria Trevi en minutos... Oye, ¿qué pasó con lo de Gloria Trevi? En minutos, señores, la está reclamando casi unos millones, casi 7 millones a Gloria Trevi y armando, obviamente, las autoridades fiscales. Así que hay movimiento con Gloria Trevi. Tendrá que dar explicaciones. Y ya sabemos que, bueno, ellos tienen mucho dinero porque trabajan y hacen conciertos. Y les está yendo súper bien, súper bien. Pero esto va a estar fuerte, ¿eh? ¿Qué está pasando con Gloria Trevi? Así que está siendo acusada. ¿Por quién, mi querido Javier? Bueno, por la fiscalía, con respecto a la fiscal, evasión fiscal, porque está reclamándole que no le cierran las cuentas. Faltan 7 millones de pesos. Así que minutos, Gloria Trevi, contra la pared con el fisco mexicano. Señoras y señores, música de recontra, atención, tiburón, dragón, no sé, monstruos, lo que quiera llamarlos. Señoras y señores, Gloria Trevi va a tener que compadecer con la fe FGR por evasión fiscal. Tiene que presentarse, Lisa, en una audiencia, ella y su marido Armando. ¿También? También, por una evasión del 2021. Seguro se reportan. Es una denuncia penal. Gloria va a presentarse, va a tener que presentarse en esa audiencia porque está acusada ya por la FGR de qué se trata esto, cuánto dinero es. Estamos hablando de 7 millones de pesos. Pero esto viene en el marco de Gloria Trevi tiene una guerra con Azteca donde dice que Azteca y Ventañando inventaron todo y una serie de su vida en este momento está en Televisa, en Prantain, por lo cual esto también resuena fuerte. Vamos a ver. Gloria Trevi en la mira de la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal. La cantante está citada a comparecer en los próximos días de octubre por evasión de impuestos. Desde el año 2021, Gloria Trevi y su esposo están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues el 8 de septiembre de ese año interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República señalando a la pareja de presunta evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que puso en alerta a las autoridades fue una transferencia de poco más de 7 millones de pesos de los cuales no se pagaron los debidos impuestos. Según información del periódico Reforma, Gloria Trevi debe comparecer a una audiencia inicial el próximo 23 de octubre en la que se formulará la imputación en su contra y trascendió que la Fiscalía pedirá que sea vinculada a proceso. Aunque la intérprete puede comparecer a través de una videoconferencia, de no hacerlo así o de manera presencial, será considerada prófuga de la justicia y será buscada como tal. Bueno, Elisa, vamos a ver, los cantantes no van a poder cantar más ya. A ver, ahorita con todo lo que está pasando a nivel mundial, estamos poniendo la nota alta mundialmente con la música mexicana. Hasta Thalía ya está cantando música tumbada. El tema de Peso Pluma a la fecha en los antros del mundo se baila. Pero estamos quedando muy mal por las mantas que están apareciendo. Ya les habíamos contado que le salió una a Peso Pluma y tuvo que cancelar conciertos en Tijuana. Ahora imagínense el tema que está arrasando también mundialmente, que es precisamente el que graba Shakira con Fuerza Régida. Imagínense ustedes que le acaban de poner una manta más con amenaza de que no se presente. Vamos a ver. Comunicado. Evento cancelado por razones fuera de nuestro alcance. De último momento, esto es para ustedes, putillos de Fuerza Régida. Les vamos a dar en sumar el día 6 de octubre en TJ. Será su última presentación de su perra vida. Atentamente, CJNG. Dejan manta a Fuerza Régida en la colonia Chamizal. Bueno. Fueron unas series de mantas, no fue nada más una. Pero ¿qué está pasando? Acá está raro, porque la verdad que son artistas, la gente quiere entretenerse. O sea, es como la gente está saliendo a los conciertos, la gente quiere alegría y pobre gente. Pero esto, al poner estas mantas, están poniendo el nombre de México. Obviamente esto la prensa mundial lo está retomando. Y si ahorita podemos tener un flujo de personas, artistas viniendo a México o queriendo cantar con nuestros artistas la música, están enterándose de esto y pues están al tanto de que no sería buena idea a lo mejor hacer conciertos en México o hasta cantar con los artistas. Por eso. O será que esto van a decir, esto es de verdad, les va a dar más... Miedito. No, deja de miedito. O más morbo. Como que van a decir, no, pues esto es un movimiento real, entonces a lo mejor sí graba con los artistas. ¿Tú cómo crees que lo tome el público internacional? No, bueno, hay que entenderlo para saber todos los que... Digo, hay gente que no conoce esta realidad. Por eso a mí me parece que cuando se toma a Pati Navidad, hace otro TikTok burlándose del libro, realmente es grave, no está bueno. ¿Me entiendes? Porque de verdad que hay amenazas de verdad. No, y que hay esta realidad, que hay que hablarla. Está mezclada con los artistas. Porque dicen, ay, usted se debe tener el espectáculo. No, el espectáculo ya está metido. Y si yo creo que no quieren que trabajen y a lo mejor toda esta gente para hacer su trabajo necesita no tener atención de los medios o de la policía, de esta manera como lo están haciendo, pues están llevando más cámaras y ojos a México. Correcto. Creo yo, no sé. Bueno, ¿qué piensa? Vamos a ver un poco qué está opinando usted. Exactamente. Vámonos con la Z3, comadres, porque TV Notas, comadres, lo que tiene esta semana de información. Regresa Lucero y la telenovela El Maleficio. Se acuerdan, ahora va a ser Colunga quien está interpretando a Enrique de Martino. Esta semana, la revista TV Notas confirma que Ferca y Jorge ya hicieron formal su noviazgo, después de que él hubiera negado en la casa de los famosos que tuvieran algo que ver. Ahora en entrevista dice que ella es el amor de su vida. Además, dan exquisitos detalles del romance de Isa González con el galán español Mario Casas. Además, no te puedes perder las declaraciones de Colate que cuenta cómo van las cosas con la chica dorada, Paulina Rubio. Y por fin Eduardo Capetillo rompió el silencio y reveló, si es verdad, que es un celoso empedernido. Lucero regresa a la actuación después de 10 años de ausencia y ella será una mujer que ama la música, así que nos deleitará cantando en la telenovela El Gallo de Oro. Otro que también regresa a la pantalla chica en una novela es Fernando Colunga de la mano del Güero Castro en El Maleficio y será el enamorado de Marlene Favela. Y lo mejor de la revista TV Notas esta semana. Una entrevista con Javier Seriani y Elizabeth Stein donde cuentan todo sobre las agresiones que ha sufrido chisme no like por sacar los trapitos al sol de los artistas. Todo aquí. ¡Ay, qué lindo estábamos ahí! ¡Qué linda la foto! ¡Ven! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias! Tomás!